Así pasa a sus días Sebastián Rivera de 39 años, entre la guitarra y el bongó, a la espera de que se produzca el milagro. Está en el Hospital Clínico de la Universidad Católica desde agosto del 2020. Lleva 10 meses esperanzado en que aparezcan los dos órganos que necesita para seguir viviendo. ¿Cuántas personas podríamos salvar con una persona que va a dar órganos? Pulmón, corazón, riñón, páncreas. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Sebastián fue declarado prioridad nacional. Necesita urgente un trasplante de corazón y riñón. Uno a la edad temprana no imagina que pueda necesitar un trasplante, uno a la edad temprana se cree prácticamente super mal, que nada le va a hacer mal, siempre va a estar sano, pero hoy en día no es así. Yo hago un llamado desesperado como mamá, que por favor que la gente que piense que su familiar va a vivir la vida de mi hijo en este caso, que hoy me tocó a mí, no sé mañana a quién le puede tocar. El problema es que a raíz de la pandemia los trasplantes no solo en Chile sino también en el resto del mundo están en caída libre. Las cifras muestran que el 2020 se registró el nivel más bajo de los últimos siete años. Los donantes cayeron en un 25% y en un 30% los trasplantes. Este 2021 no ha sido mejor, al contrario, solo se han registrado 54 donaciones multiorgánicas y 122 trasplantes principalmente de riñón. El trasplante requiere cirugías que a partir de un donante pueden ser 3, 4, 5 pabellones en el país ocupados en cirugía de muchas horas y con 5, 6 pacientes que van a estar recuperándose en una unidad de cuidado intensivo. Y todos sabemos que esas camas de cuidados intensivos están siendo priorizadas para los pacientes con coronavirus. A eso hay que sumar que la mayoría de los fallecidos ha tenido como causa de muerte COVID. La donación de córneas, que es de los tejidos que más se utilizan y se necesitan en Chile, no es posible extraer córneas en ningún paciente que haya fallecido por COVID. Entonces la verdad que ahí también esto obviamente nos golpea. Pero cuando existe la posibilidad, se hacen los esfuerzos. Pedro Guerrero estuvo 70 días hospitalizado por una falla cardíaca terminal. En medio de la pandemia recibió un corazón compatible que le salvó la vida. Uno no alcanza a entender el amor que pueda tener una persona en donarte y su familia, en donarte algo de vida, un pedacito de sí mismo para que tú puedas seguir viviendo. Efectivamente tiene un riesgo alto de fallecer si no se le da una opción de trasplante pronto. Héctor es otro caso. Él era completamente sano, pero se enfermó de COVID. Su cuadro fue tan grave que la única manera de salvarse era con un trasplante bipulmonar con la técnica ex vivo. Hay vida después de la vida. O sea, y gracias a esa persona, así como yo recibí una parte de él, quizás cuántas personas más recibieron, porque hasta siete personas pueden recibir de una sola persona órgano. Héctor da su testimonio para crear conciencia. Yo soy el segundo trasplantado bipulmonar a nivel latinoamérica por COVID. Yo creo que ese es un gran error que tenemos todos. O sea, de pensar que nunca te va a pasar, eso es lo peor. Nuestra fundación llama a conversar el tema de la donación y el trasplante. Y obviamente tener claro que donar órgano es donar vida. Los médicos sostienen que la única forma de poder recuperar las cifras del 2019 es el autocuidado y la masificación de la vacuna. Porque cuando una persona se inocula, no solo se protege a sí mismo, sino a los más vulnerables. Y ellos son precisamente los pacientes trasplantados y quienes esperan de manera urgente un órgano para tener una segunda oportunidad de vida. ¡Gracias!